Hola chicos, aquí Luigi. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacerle un sexo oral increíble a una chica. Ahora, más que la técnica, os voy a enseñar la clave para que tenga un orgasmo muy intenso con tu sexo oral. Y es, consiste en crear la máxima tensión posible. La técnica del sexo oral por excelencia consiste básicamente en succionarle el clítoris y, opcional, ponerle los dedos en el interior de la vagina, estimulándole el punto G o simplemente añadiendo un poco de estimulación manual. Este es el clítoris. Si no sabes dónde está el clítoris, eres un ignorante sexual. El clítoris es esta bolita, y muchas mujeres lo tienen cubierto por un prepucio. A veces hay que escapullarlo con las manos, o aparece, asoma únicamente cuando está excitada. Y es esta bolita. Pues, la manera de hacerle el sexo oral, un buen sexo oral, es comerle el clítoris, succionarlo. Como si estuvieses chupando de una teta. Y en el proceso, en el mismo proceso que le estás, al mismo tiempo que le estás succionando el clítoris, lo que puedes hacer es introducir dos dedos en el interior de la vagina y presionas hacia abajo. Y mantienes los dedos ahí, mientras le succionas el clítoris. ¿Vale? Eso es lo que hará esa posición de los dedos en el interior de su vagina. Crea un vacío. Y crea la necesidad de que la penetres. ¿Vale? O sea, la mujer se va a generar toda esa tensión y la mujer va a querer que le metas ahí la polla. ¿Por qué? De nuevo, cuando le introduces los dedos y presionas hacia abajo, creas ese vacío. ¿Vale? Y ese deseo para que sea penetrada. Otra cosa que puedes hacer también, al mismo tiempo, mientras le estás succionando el clítoris, es introducir dos dedos y hacer la estimulación manual del punto G. Que se hace con dos dedos y... Lo estimulas así manualmente. El punto G, pues es ese cuerpo esponjoso, ese tejido esponjoso que se sitúa en el techo superior de la vagina. ¿Vale? Y accedes, lo estimulas así, con este movimiento. Esa es la técnica por excelencia. Pero lo que a mí me gusta hacer es crear mucha tensión sexual. ¿Cómo creo toda esa tensión sexual? Pues no me abalanzo directamente sobre el clítoris. ¿Vale? La caliento muchísimo. La caliento mucho antes de empezar a... Papearle el clítoris. ¿Y cómo creo esa tensión sexual? Pues lo que hago es pasarle la lengua por la ingle. Le paso la lengua por los labios externos. Por aquí. Le paso la lengua también por los labios internos. Si la chica me pone muy marrano, lo que puedo hacer también es pegarle un escupitajo. Por todo el chocho. Y cuando le pego un escupitajo, le soplo por la vagina. Pero en ningún momento le como el clítoris. ¿Vale? Le paso la lengua por los labios externos, por los labios internos. Y me recreo en eso. Un buen tiempo. Hasta que vea que está bien. Que está jadeando. Que está jadeando y que quiere ya que le coma el clítoris. ¿Cómo sé que ha llegado ese momento? Pues muy simple. La chica lo que va a hacer con una mano va a estar tan desesperada porque le pongas los morros ahí en el clítoris y empiezas a succionar como un niño hambriento de leche materna. Lo que va a hacer es coger tu cabeza con su mano para que le pongas los morros ahí en el clítoris. Y tú ahí le dirás, quita, quita. No. ¿Vale? No vas a acceder a eso. Vas a seguir recreando toda esa tensión sexual. De vez en cuando le pegarás un pequeño lengüetazo por el clítoris. ¿Vale? Para darle ese caramelo. Pero tan pronto esté lamiendo ese caramelo se lo vuelves a quitar. ¿Vale? Se lo das para que lo lama un poco, lo disfrute y se lo quitas. Y lo haces de vez en cuando pegándole un pequeño lengüetazo. Y vuelves. Sigues recreando, creando toda esa tensión sexual. Pasándole la lengua por la ingle y la lengua por los labios externos. ¿Vale? Muchas mujeres no te cogerán de la cabeza para que le comas ya el clítoris. Lo que harán directamente es estimularle. Estimularse el clítoris. Van a empezar a tocarse. Ahí es cuando tú le quitas la mano y le dices, ¡Ey, quita! Este chocho me pertenece ahora. ¿Vale? Entonces, cuando veas, tampoco lo hagas demasiado. ¿Vale? Tampoco estés una hora creando toda esa tensión sexual. Cuando la sopa está muy caliente, al final pues no la disfrutas. Caliéntalo lo justo. Y una vez que esté bastante caliente, ya puedes empezar a comerle el chocho. ¿Vale? Como te he enseñado. Succionándole el clítoris e introduciendo los dos dedos en el interior de la vagina y presionando hacia abajo. O bien, estimulándole el punto G mientras le succionas el clítoris simultáneamente. Y esa es mi técnica. Esa es mi técnica. Y las chicas se vuelven locas. Locas. ¡Locas! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nada, os mando un abrazo.